Luis Silva se ha convertido en el humorista más popular de Cuba de los últimos tiempos. Además de actor, ha sido conductor, locutor, maestro y guionista. Pero su personaje de Pánfilo ha sido quien lo ha catapultado a la fama. Comenzó haciendo monólogos y alcanzó notoriedad con su personaje de Pánfilo Epifanio, un viejito apegado a la libreta de abastecimiento que a lo mismo juega dominó con Barack Obama, que protagoniza una repartición de papas. Con más de 1.300.000 seguidores en su página oficial de Facebook, 488.000 seguidores en Instagram, 211.000 suscriptores en YouTube, y con más de 60 millones de reproducciones de los programas, Pánfilo y Vivir del Cuento se han convertido en uno de los más seguidos por los cubanos, dentro y fuera de la isla. Han sabido conquistar el corazón de todos. Hoy queremos acercarlos un poco más a los detalles de la vida de este actor y comediante, que ya está pisando los talones a los grandes de la isla. Hola a todos. Estas son 10 cosas que no sabías de Luis Silva, pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Datos personales. Su nombre completo es Luis Daniel Silva de Francisco. Nació el 9 de octubre de 1978 en el hospital González Coro en el Vedado, en La Habana, un lunes a las 2 de la mañana. Casualmente nació el mismo día que su madre estaba cumpliendo 23 años, por lo que la fecha cada año es doblemente especial, ya que madre e hijo comparten el mismo día para la celebración. No conoció a su padre biológico, pues falleció cuando su mamá estaba embarazada, pero desde los 2 años tuvo un papá genial. Silva es natural de párraga, en Arroyo Naranja. Tiene solo un hermano 4 años menor que él, que se llama Darien Silva. Es un fanático declarado del béisbol y del equipo industriales. Desde la primaria empezó a jugar pelota, jugaba en el barrio con los niños, y todavía en sus ratos de ocio le gusta jugar béisbol y softball. Entre los 14 y los 15 años tuvo su primera novia. Hoy está casado y su esposa se llama Yari Martínez. Juntos tienen dos hijos, Luis Daniel y Pilar. Inicios como humorista Desde niño, dos personas lo inspiraron a ser humorista, Consuelito Vidal y en segundo lugar Alexis Valdés, con quien tuvo varias entrevistas en el antiguo programa que conducía Esta Noche Tonight para Mega TV. Desde la secundaria le gustaba hacer cuentos, imitar las voces de los profesores. Además, le encantaba el gran imitador Julio Zavala. Imitación Empezó a imitar con 12 años. Tenía que hacer un matutino por el día del educador y los alumnos decidieron imitar a sus maestros. A él le tocó el profesor de historia y se pasó días observándolo y tomándose todo muy en serio. Cuando hizo la imitación, la escuela se cayó de la risa y él mismo se quedó sorprendido. En la universidad empezó a imitar a personalidades conocidas por toda Cuba, como Rafael Serrano, Héctor Rodríguez o Eusebio Leal. Desde entonces, la imitación fue parte de su repertorio como artista. Ha hecho en escenario imitaciones de más de 15 personajes. Nunca ha tenido problemas con sus imitaciones. En algunas ocasiones ha coincidido con las personas a las que imita y les ha hecho mucha gracia. Eusebio Leal disfrutó de su imitación en vivo y a los pocos días le mandó de obsequio un libro suyo autografiado. Estudios Silva estudió en el Instituto Premio Universitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilyich Lenin desde 1993 y hasta 1996. Y a pesar de que ella tenía sus inclinaciones graciosas, no hizo pruebas para el Instituto Superior de Arte, pues quería estudiar computación. Aprobó los exámenes de ingreso y después del servicio militar, donde también hizo sus cositas humorísticas, llegó a la Universidad de La Habana. Los cinco años de la carrera se lo pasó ligado al mundo de la actuación. Se vinculó con el movimiento de artistas aficionados y peñas culturales, formando parte del Teatro Universitario de La Habana. Y aunque fue difícil llevar las dos cosas a la vez, siempre tuvo claro que no iba a dejar los estudios. Y se graduó en licenciatura en Ciencias de la Computación, o como también le conocemos, Cibernética, en la Universidad de La Habana. Maestro Como se graduó con buenas notas, le propusieron quedarse de profesor y siempre le había gustado la docencia. Así que aceptó y estuvo dando clases en la Universidad de La Habana desde el 2002 hasta el 2010, durante ocho años. Impartía la asignatura Lógica Matemática. A la par, ya estaba en la televisión. Luis ha asegurado que ser actor le daba ventaja. Lejos de que se creara un ambiente de gozadera en las clases, ocurría todo lo contrario. Su asignatura era una de las más difíciles, así que había que prestar atención. Se ponía a escribir tanto contenido en la pizarra, que si no lo seguían con rapidez, se quedaban atrás. Cuando se metía en la clase, no había jaranitas, ni chistecitos. Dejaba de ser humorista por una hora y media que duraban los turnos. Y sus alumnos, en los cinco minutos de receso, le hacían preguntas de los artistas y de cómo se hacía el programa. Panfilo Epifanio El personaje de Panfilo Epifanio vive obsesionado porque no se elimina la tarjeta de abastecimiento. Vela por la llegada de los alimentos al mercado, critica los altos precios en los productos esenciales de la canasta familiar e intenta colocarse en el negocio por cuenta propia, sin éxito. En esencia, es un viejito muy quisquilloso, pero muy simpático, preocupado, limpio, bien informado, defensor de la educación formal, de respeto entre las personas, pero siempre con una carga de sutileza e ironía al hablar y al transmitir sus ideas. Panfilo surgió mucho antes del programa Vivir del Cuento, cuando Luis Silva estaba en la universidad. Estaban haciendo un trabajo de educación física y les dieron una merienda que incluía un pan que estaba rarito. Y delante de todos sus compañeros, empezó a improvisar. A partir de ahí, escribió el monólogo del pan. El personaje tuvo su debut en el año 2000. Para concebirlo, Luis observó a varios abuelitos en las bodegas, los estanquillos de periódicos y otros espacios. Tuvo su primera aparición en el monólogo, el pan en los tiempos del cólera. Podía haberse llamado Venancio, opaco, pero su lucha era el pan, y por eso se llama Panfilo. El programa Vivir del Cuento surgió en el año 2008. Para convertirse en Panfilo, a Luis Silva le ponen blanco en los pómulos y le hacen una sombra oscura en la cara. De ahí hay que eso lo haga lucir más delgado. Luego las ojeras, las arrugas, los pastizos, las canas. En total son más o menos 45 minutos de maquillaje. El personaje de Vivir del Cuento tiene mucho de Luis Silva, pero sus ocurrencias las escriben los guionistas del programa. Luego, en sus presentaciones personales, los monólogos los escribe Luis Silva, buscando lo que comenta la gente en la calle o cosas que dice su mamá, que asegura tiene mucho sentido del humor. Obama El programa Vivir del Cuento cada semana tiene actores invitados, dentro de los cuales se encuentran grandes actores cubanos. Pero el 21 de marzo de 2016 grabaron un programa especial que fue noticia fuera de la televisión cubana. Grabaron nada más y nada menos que con el expresidente Obama de invitado. La Casa de Pánfilo no es una casa común y corriente, sino un estudio de grabación del ICRT. Y para esa ocasión, la escenografía de la Casa de Pánfilo la trasladaron hasta la cervecería de la Alameda de Paula, en La Habana Vieja. Obama, Obama, qué bueno que viniste a conocer la Alameda. En inglés, en inglés, en inglés. Obama, Obama, so nice you came to Havana. Están montando el cuarto de Pánfilo. El cuarto, mi cuartico, lo estamos en la hora de ver, los muchachitos gritamos. Estamos montando. Está el comedor, donde mismo está el comedor, va el cuarto de Pánfilo. ¿Qué te parece eso? ¿Quién lo sabía? Esa es la magia de la televisión, en el mismo comedor para el cuarto. Premios Le han censurado varios capítulos a vivir del cuento. Como por ejemplo, uno en el que hablaban de los moscovich y los rusos. Y por el tema, a ese programa no le dieron permiso para que saliera. Y otro que hablaba del paquete semanal. Pero han tenido que ingeniárselas para poder hablar de temas que normalmente no pueden tocar en la televisión cubana. Intentando no herir a nadie y sin ofender a las personas. Aún así, Pánfilo ha sido premiado en varias ocasiones por su excelente trabajo. En 2001, como parte del Festival Nacional del Humor Aquelarre, presentó el monólogo El pan en los tiempos de cólera. Y fue premio del jurado en la categoría de monólogo. Y por esta misma obra, obtuvo otros premios colaterales como el premio de la Asociación Hermano Saiz, premio de Radio Metropolitana y premio de la empresa Confrute. Al actor de más naturalidad y frescura en escena. En 2003, en el IX Festival Nacional del Humor Aquelarre, obtuvo mención especial del jurado. Por su participación sistemática en estos festivales con el monólogo Sexo Seguro. También se le otorgó el premio especial Cubavisión 2014. Y Luis Silva se llevó el galardón por la mejor actuación protagónica masculina. Otros trabajos. Además de actor y maestro, Luis Silva ha tenido otros trabajos. Es el conductor principal del programa del audiovisual cubano. Y además ha sido conductor habitual de coordenadas. Espacio de la programación del canal Habana. En la radio en 1997 fue guionista. Escribió 26 guiones para el espacio humorístico de la revista semanal A Esta Hora. De Radio Metropolitana. Y en el 2001, también fue guionista y actor en otro proyecto radial titulado Radio Camino. De la propia emisora en la que trabajó durante 5 años, obteniendo premios en los festivales de la radio 2003 y 2004. En la televisión durante el año 1999, tuvo varias apariciones en programas como Buenos Días, 23 y M, Fin de Semana. Presentando una parodia de su autoría titulada Longina. En el teatro ha realizado diferentes actuaciones como Misión Imposible. En la cual, debido a la aceptación que tuvo, llegó a quedarse como espacio permanente una vez a la semana. Además, hizo de víctima en un tras la huella. Salió un momento, lo mataban y poco más. Turrón Don Pánfilo. Con la imagen de Pánfilo, han lanzado un producto. Los turrones Don Pánfilo. Su hermano Darien Silva es quien lleva el negocio. Su hermano antes vendía turrones, pero sin marca, como es habitual en Cuba. Luego se le ocurrió la idea de personalizarlos, teniendo en cuenta que Pánfilo estaba en un buen momento. Y así quisieron crear una imagen de marca. Ahora, los turrones Don Pánfilo son una marca registrada y patentada, que tiene su asesoría legal. Y cuenta Luis Silva que ya hay lugares en Cuba vendiendo turrones Don Pánfilo falsos. Esto ha sido todo. Si disfrutaste el video, no olvides darle me gusta. Suscríbete si no lo has hecho. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Y dinos en los comentarios que no conocías de Luis Silva. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!